La Banda del Colegio Bicentenario Santa María de Aconcagua También se presenta por primera vez en un concurso de bandas Así que brindemos un fuerte aplauso entonces a la banda del Colegio Santa María de Aconcagua Que por primera vez van a participar en un encuentro de bandas Banda del Colegio Santa María de Aconcagua En su tiempo Banda del Colegio Banda del Colegio Banda del Colegio Santa María de Aconcagua 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 ¡Gracias!